Os mofoque, chicos, para quien no conozca el juego, es básicamente un juego de miedo. A ver, yo soy una persona súper miedica y súper miedosa y lo soporto, así que si os da miedo, no os asustéis, no os preocupéis, porque no os va a asustar. Toma. La sambaí, la sambaí. O sí, no sé. ¿Puedes imitar al niño que hace la trompeta en Juan y medio a ver cómo suena ese micro? Sí, sí, claro. William, William Moore. Hace noche lo explicaba un amigo sobre este juego, me sentí experto, gracias a ti. ¡Ojo! Eso es bueno. ¿Hemos encendido los plomos? Aquí me da cero grados, ¿eh? Aquí. ¿Quién ha tirado eso? No, 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 eso no me lo hagáis, echad. Nada, básicamente, chicos, lo que tenemos que hacer es encontrar el punto en el que se encuentra el fantasma y tratar de encontrar pruebas como son la temperatura, el MFTC. ¿Estás solo? ¡Eh! ¡Huellas! ¡Oh, my God! Dios mío, William Moore, por favor, póngase una mascarilla a pillar un poco de COVID. Vale, temperaturas bajo cero, voy a dactilares... ¿Tú estás asustado? Eh, sí, caminó, pero no de... ¿Tienes miedo? Sí, estoy a vuestra fila de sol, chico. Una cosa que no le hemos preguntado nunca a un fantasma de estos delfasmofobia es si le gustaría grabar un TikTok con nosotros. Por eso a lo mejor a veces son tímidos y no aparecen, pero si le ofreces eso seguro que no lo va a poder desaprovechar. Oye, voy sin linterna, lul. ¿Quieres grabar un TikTok conmigo? Vale, vamos a bailarlo, pero tú desabes la coreografía, ¿no? Vale, yo hago la corneta. Si ataca, si ataca, que os apostáis que me va a matar a mí. No, 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 no toméis la radio, no toméis la radio. Estoy muerta. ¡Ay! ¡Olé! Samba, lul, 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 lul. Ya está, lo tenemos, chavales. Antes de nada ya sabéis que cada vez que hacemos la captación de fantasmas hay que grabar un TikTok. Vamos a ello. Os pongo banda sonora, ¿vale? Ya me dice. Un, dos, tres y... Esto para mí. Esto para mí. A ver, chavales. He de deciros... Tenemos un caso muy importante del que hablar y es el acontecimiento que nos ha llevado a venir a esta escuela a ir a buscar al señor o la señora fantasma de Arme. Un momentito que voy a comprobar si es el profesor de lengua o la profesora de matemáticas, un segundito. William Martín, como Ricky Martín, pero con William. Te voy a contar la historia de por qué estamos hoy aquí, todos reunidos. Un día, William Martín, hermano perdido de Ricky Martín, pero Ricky Martín no se quiso hacer cargo de él cuando se fue de su casa. Dijo, tú no eres mi hermano. Y dijo, pues me voy a dedicar a lo que realmente me gusta, que es el profesorado. Entonces, esa persona vino aquí, al High School James Brown Zone Health School. Y dijo, voy a impartir clases de San Pablo de Janeiro. Pero un día, atentos que viene la trágica historia, ese hermano desapareció. Al parecer estaba haciendo un pá de uré, estaba haciendo un tirabuzón triple invertido en una samba de Janeiro. Y se cayó por las escaleras y se partió un tobillo. Y el tobillo se fue bailando y se quedó sin tobillo, se le partió el pie y se murió. Así que estamos buscando a William Martín. William Martín, el profesor de samba asesinado por su propio tobillo. Vale, para invocar a este fantasma lo que tenemos que hacer es cantarle samba. Samba de Janeiro, di cabritinio, di janeiru, di cabritinio. Samba, samba, samba de Janeiro, me paso por aquí, me paso por allá. Samba, 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 samba. Me ha casado, me ha casado, me ha casado, me ha casado, me ha casado. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Uy, 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 uy. Gu, 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 William. Blalalala. Sigue. Sí. Qué tensión, ¿no? Ya está, ya está. Está aquí. Me cago en la leche o que viene. Me mata. Me mata. Palpitar, pero al máximo. No, 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 no. Ru, no sabes cómo te acabas de salvar. No corre más que tú, no corre más que tú. Dios, 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 Dios. Vale, vale. William, vamos a partirlo, lolon. La semana de janeirón. Vamos a invocarte a ti. Por favor, no nos ha causado, ni yo. Solo queremos pruebas. Además de que eres el mejor bailador. Amba. ¿Puedes escribir en el libro, mi amigo? Ha tocado puerta. Chico Chimiro no quiere escribirnos un grafito porque tiene mucho valor. Él sabe que es una persona bastante reconocida por sus bailes artísticos y no quiere hacernos un grafito en nuestro librito. Lo he escuchado. Lo he escuchado. Nivel 5. Mentira, es 4. Qué comida. Pues tenemos temperatura bajo cero y orbes. Aún no tenemos la prueba que falta, creo, eh. Cinco chicos. MF. Lo tenemos, ¿qué es? El asilo chiquito. El asilo chiquito, oye. Donna Anderson. Venga, no me puedo creer que acabemos de llegar y haya un grifo. Vale, vale, vale. Lo tenemos. Vale, pues. Joder, me cuesta. Este está en inglés, eh. Soy una caga. ¿Está cantando? Está aquí. En el primer baño. ¡Ole! ¡Ole que ole! Es la niña de Kiki, chicos. Vale, puede ser espíritu o revenando. Ojalá no sea revenando porque si no lo tenemos bastante, bastante fastidioso. ¿Qué es eso? ¡Está en la maceta! ¡Está en una maceta! ¿Qué era eso? Llegas a tu casa y dices, ¡Uy, he comprado unas semillas de geranio! Voy a plantar unos geranios fuera de mi casa. Y de repente te aparece eso. ¿Qué haces? O sea, era un grud. Tened cuidado que la siguiente se va a aparecer en el perchero, eh. Uy, uy, uy. Donna, eres de esas que escucha Tecno, pero me dice que su canción favorita es I'm losing it. ¿Ya está? Un placer, Donna. ¡Chavales, el TikTok! Y comenzamos. Uno, dos. Uno, dos. Y... Y salimos. ¿Cómo se sale del armario? Aquí ya estamos. Y vamos a bailar a la samba. Toma. La samba. La samba, la samba, la samba, la samba. Es la samba de la birinjina. Y de macaco. Es... La samba. La samba. La samba de la birinjina. Da. La samba.